Espero que se encuentren bien, les traigo una receta que se que les va a encantar, para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de maseca, con la que se hace tortilla o tamales, aquí un kilo de plátanos machos maduritos y agua para licuar los plátanos, que vamos, voy a hacer para esta receta, voy a presentarles unas tortillas de plátanos machos que son deliciosas, muy ricas para acompañar nuestros desayunos, nuestras comidas y se los recomiendo, bueno a pesar de los que los plátanos van a ir pelados y partidos, ya están bien lavaditos, ya que ya empiezo yo a pelar el plátano para, ahora sí que partirlo, lo voy a hacer así, 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 lo parto porque va bien licuado con agua, y aquí está, miren, aquí está ya el kilo de plátano, bueno aquí ya está el plátano, le puse agua para licuarlo como le digo y vamos a licuar, bueno aquí ya tengo el medio kilo de maseca, ya dejo caer el plátano bien licuado, ahí va el plátano, se los recomiendo a estas tortillas, son deliciosas, aquí ya empiezo a mezclar el plátano y la maseca, ahí vamos mezclando bien, bueno amigos, ya está mi masa, así es como te debe de quedar, este me llevó aproximadamente medio litro de agua, solo con el que licué los plátanos, aquí ya no necesito más la masa, si se te llegara a pasar por ejemplo de, ahora sí de agua, también le puedes poner un poquito más de maseca, ahorita vamos a empezar ya a hacer las tortillas a mano, si tú tienes ahí este prensa, como le llamamos aquí, puedes este usarlo, yo tengo en mi nylon lista para empezar a hacer mis tortillas, bueno amigos aquí está ya la bolita de mi masa, como yo la quiero, aquí va a depender todo de ustedes, este sus tortillas, el tamaño que quieran, miren aquí ya estoy extendiendo una aquí le damos la vuelta, estas tortillas son deliciosas, para acompañar el desayuno, miren ahí va subiendo, ya ven como va creciendo la pancita, estoy haciendo aquí unas tortillitas de plátano, miren que ricas tortillitas de plátanos machos, deliciosa para su comida, aquí es subidita la tortilla de plátano y saben ricas, yo sé que les va a encantar, ahí está la primera, aquí tengo agua porque me estoy mojando las manos porque ya ve que es de plátano a veces pegajosito y aquí estoy haciendo mis tortillitas, como sabemos que ya está cocida porque va cambiando de color, aquí lleva un aproximado de un minuto, aquí es donde ya le doy la vuelta, miren y aquí ya quedó cocida, voy a esperar que se cosa del otro lado bueno, aquí ha pasado más de un minuto, pero también lo estoy dándole vuelta ahorita ya quedó como minuto y medio a dos minutos le di y ahorita ya vamos a esperar a que ya suba ya que se cosa y va subiendo, miren máximo en tres minutos ya tenemos nuestra tortilla, tres, tres minutos y medio bueno amiguitos ya salieron las tortillas de plátanos machos maduritos, miren me salieron 16 tortillas chicas aquí están las tortillas chicas y hice 5 tortillas de las grandes que aquí le llamamos matamaridos que son estas, deliciosas, aquí lo vamos a acompañar con unos huevitos con chorizo y los que que me pidieron frijolitos de la olla si te gustó mi receta regálame por favor ahí un like, suscríbete si eres nuevo por acá te lo recomiendo que te lo prepares, están deliciosas, muy ricos, de veras que cuando se están cociendo se suelta el aroma plátano lo licue por un minuto o tú ya también lo consideras cuando lo estés licuando bien licuadito el plátano, pito que te lo prepares, adiós, bye